Gracias a los colaboradores, empresarias y empresarios que están haciendo lo imposible para garantizar que sigamos contando con alimentos, servicios de telecomunicaciones, financieros y todo lo que es necesario para nuestro bienestar. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.